Resumen del mayor operativo contra el lavado de dinero. Aultranza Paraguay es el nombre del operativo más grande realizado hasta ahora en la historia del Paraguay. Las investigaciones se iniciaron ya en el 2019 en cooperación con Estados Unidos, la Unión Europea y también Uruguay. Las incursiones de este operativo comenzaron el pasado 22 de febrero con más de 100 allanamientos previstos, los cuales hasta la fecha ya se están completando. Al cumplirse el mes de trabajo ya se allanaron grandes y lujosas propiedades en diferentes localidades como Curugatú, Mareno, Orocalonso, Luque, Limpio y entre otras ciudades. ¿Y qué es lo que buscan los investigadores? Ellos buscan desbaratar una red ligada al lavado de dinero proveniente del negocio ilícito como el narcotráfico. Y este esquema habría utilizado como fachada a entidades vinculadas al mundo del espectáculo, el fútbol, la política y la religión. En la causa hay 30 personas involucradas entre detenidos y prófugos de la justicia. Entre los más buscados están los miembros del Clien Isfram, cuyos vínculos continúan apareciendo. Otro que ya está detenido es el empresario Alberto Cove, que es considerado como la cabeza de una organización delictiva ligada a este esquema. Y otra persona es el exjugador del Deportivo Capiatá, Sebastián Marcet, que es considerado también como la cabeza de un grupo, quien hasta ahora sigue siendo buscado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!